Bueno, no sé, era súper importante el clásico, ¿no? Nosotros estamos velando a mi hijo y vi una misma emusión celular de un estado de Facebook, de Nahuel, a las 4 de la tarde, con una foto arriba de una mesa, un montón de bebidas y en la punta un frasco de flores de marihuana, ¿no? Y decía, vamos, vamos a ver estos putos que tenemos que bañar. Y yo estaba velando a mi hijo. A usted parece que en algún momento, que en algún momento él tuvo que lo que sí es tener vergüenza, que alguien hasta algún momento tuvo un remordimiento. Háblate, el fiscal habla de tener una cruz, ¿sí? Puede tener una cruz, perfecto, yo lo entiendo, pero no es la cruz del aguante de mi hijo. Eso estoy completamente seguro, porque yo me he venido y muevo con los amigos de él, ¿entendés? Y la cruz que tiene es la cruz social, de que el pueblo no mira, el que él no puede salir como antes, andar a manejar cualquier vehículo. ¿Por qué? Porque ahora la gente lo mira y dice, mira, está manejando, mira, esa es la cruz que tiene él. No tiene la cruz de la muerte. La cruz de la muerte de él me hizo que le doy yo. Y yo, mi gran compañera, ¿cómo puede ser que es una persona que vaya corriendo a Pitara? Así no vaya, corriendo a Pitara, así como sea. ¿Qué ha sido? En un pueblo, en la calle principal, ¿sí? A 90 kilómetros, 93 kilómetros por hora, lo mate a 77 kilómetros. Y un vehículo a 77 kilómetros, vos lo frenás de todo, yo me he manejado 100 camioneros, lo frenás de todo, frenás de los 15 metros. No de los 120 metros como frenó él. No de los 120 metros. Y el amigo de él, que iba con él en el vehículo, dijo muy bien, en la esquina nos juntamos todos. ¿Quiénes son todos? Se juntó Pérez, se juntó Gione, se juntó Coleman, se juntó, y se juntó el chico este, que le declaró Fausto Llanes, se juntaron para decidir a mí quién se quedaba. ¿Quién se quedaba? Pero porque sabían muy bien que arriba de ellos habían puesto domos. Ha sido muy poquito. Por eso, por eso es que se quedaron.